Bien, estamos a pocos días o poco tiempo de cumplirse el 70 aniversario del Estado de Israel, donde vas a recibir un importante premio y me surge que hablemos de la Tikva. Así que estoy creo que con la persona que va a poder explicarnos algo acerca de eso, por favor. Bueno, dos cosas solamente voy a explicar porque no tenemos mucho tiempo. Las primeras que Tikva no tiene nada que ver con el Moldava de Smetana, como mucha gente piensa y como todavía está escrito en internet. Y segundo, que la Tikva es un caso especial y único de un himno nacional que crece de abajo hacia arriba. No que hay un comité de gobierno que crea el himno y lo trata de inculcar, sino que esta comenzó en la Tikva por lo menos por 20, 30 años. Era una canción folclórica y había muchas otras canciones de índole nacional que podían haber sido himno. ¿Por qué tomó esta canción el poder en el público? Es, como te he dicho, ya casi una cosa mística que es difícil de explicar. Sin internet y sin redes. Sin internet, sí. Sin redes, sin internet, sin MP3, ¿ok? La canción, como te dije, fue como fuego en un campo de espigas secas. Y ya en los años 30, el movimiento sionista la adoptó como la canción del movimiento. Pero solo en el año 2004, el Parlamento de Israel la declaró como himno nacional. Y eso es una cosa interesante. Hasta el 2004, la canción era el himno nacional de facto, pero no de Jure. ¿Y quién la había creado? La creó un campesino moldavo judío que llegó a Rishonle Tzion. Shmuel Cohen es el nombre de él. Y tomó una melodía muy popular, rumana. Que te puedo decir que la encontré en YouTube, la melodía cantada en un jardín de infantes en Moldava, con una canción de primavera, de niños pequeños. O sea, la melodía de Atikva es un arquetipo melódico que se encuentra en mil canciones europeas. Y el Moldava es uno de los ejemplos, pero no existe la relación directa. Existe una relación, digamos, genética. Y el Atikva tiene una pequeña vueltita que es única de él, pero la gran mayoría de la melodía la podemos encontrar en modelos europeos. Bueno, gracias por recibirnos y felicitaciones por el premio. Gracias.